Más de lo normal Más de lo normal Mi corazón se fue contigo No sé qué hacer conmigo Quiero olvidar que algún día Pensiste feliz Quieres inútil fingir No puedo, no puedo, no puedo vivir sin ti La vida después de ti Es un castigo sin fin Y no sobreviviré Mi cuerpo sin tu cuerpo Antes y después de ti Nada es igual Para mí Me olvido a vivir en el sueño Y no sobreviviré Mi recuerdo Perdón Sin tu recuerdo Así es la vida La vida después de ti Dígame Dígame Lo que un día fue Ya no es Maldita mi suerte Eres solo En mis sueños verte De amarte De perderte De perderte Quiero olvidar Que algún día Que algún día Me hiciste feliz Me hiciste feliz Es un castigo sin fin Y no sobreviviré Mi cuerpo sin tu cuerpo Antes y después de ti Nada es igual Para mí Para mí Me obligo a vivir en el sueño Y no sobreviviré Mi recuerdo Sin tu recuerdo Así es la vida La vida después de ti Un saludo Multitivo Un saludo La vida después de ti Luz A